Esta es la cueva, ya me metí, llegué como a la mitad, si da como que miedo, está fría y todo eso, de hecho estoy súper nerviosa, la verdad como que no sé si sude mucho, no juegues, mi corazón está como que latiendo a mil por hora, a mil por segundo. Esta de locos, esto es una cueva, hice un video, hace lo que más o menos del principio, y la verdad, entre temblando porque hay un tronco donde tienes que pasar para el otro lado, luego a la derecha hay este, como que también entras, y hay hacia abajo y hay agua. En medio, te vas derecho, y hay este dos, uno para, igual a la derecha un poco, el otro está hacia la izquierda, o sea, esta izquierda, no se ve ni bueno, está así y luego está a la izquierda, la izquierda se ve que sigue. La verdad como que ya no quise entrar, porque dije, o sea, yo estoy aquí, ¿no? Pero, no sé, o sea, sentí escalofrioso, así que a la otra que traiga a Alex, o no sé, a alguien más, si nos vamos para allá a ver qué hay, ¿no? Pero ahorita sí es como que, me entra el miedo, me entra el pánico, y bueno, de por sí, o sea, tratando de cruzar el tronco, se sentía que me iba a caer, porque está el tronco, pero está como que, si te caes, pues, o sea, obviamente no muere ni nada, pero para salir, pues, te va a entrar el pánico, ¿no? Bueno, está súper genial, hay una parte en donde te vas derecho, o sea, está acá el que sigue, pero te vas derecho, y hay igual así una fosa hacia abajo, hay agua y todo eso, y en las paredes, bueno, ahí dice, lárgate o lárguense, no sé, la verdad, entonces a mí me entra miedo, que no, ya no voy a ir para allá, este, quieras o no, pues, como que te entra un poco de miedo estar tú sola, Y, pues, nada, pues, llegué, llegué por el nuevo camino, llegué aquí, o sea, ya, si quiero venir directo a la cueva, ya sé por dónde voy a venirme, ahí está el camino, ese camino que no sabíamos a dónde llegaba, la primera vez que vine con mi papá, allá están las antenas, ya un poco más cerca, ese es el camino como para ir para las antenas, sí se ve, y eso, aquí está la disco cueva, Esta es una de las cuevas, pero no sé si es la misma, no creo, porque este cerro, bueno, no es mi cerro, bueno, o sea, mi casa no queda para allá, queda para allá, o sea, para allá, para allá es mi casa, entonces en mi casa no se puede ver esta cueva, porque pues, obviamente, o sea, aquí tapa este montón, entonces no, cuando vine a ver a Doris, aquí fue donde se perdió, bueno, antes de llegar a, bueno, llegamos a esta cueva, nos seguimos para allá, y ya no, ya no llegó, De hecho yo, como que la ayudé a llegar a este camino, me adelanté para venir aquí a la cueva, nos tomamos como que fotos y después nos fuimos, es muy triste, pero, hubiera preferido que, que se hubiera quedado en la cueva, porque se ve que, que no hay nadie, y bueno, que si llega alguien, pues, se como que llega con comida o algo así, y le hubiera ayudado, pero bueno, Ahí ya está aquí, me voy a ir, como dije, más para allá, hay unas piedras donde sobresalen, de hecho también voy a hacer como que otro video, pero, por ahorita, me toca irme hacia allá, y pues, acompáñenme, porque pues, creo que este video está muy chiquito, la verdad, me siguen temblando las piernas, de estar ahí, Y pues, la verdad, estuvo súper genial, la verdad, y ahorita tengo flash, porque grabé, bueno, grabé, sí, grabé un poco, pero nada más de la entrada, o sea, cuando entré, cuando entré, no sé por qué rayos, no, no lo puse a grabar, o sea, prendí, pero, mi linterna, no, no prendí este, el video, con el flash, Guau, miren, o sea, hasta allá, no sé, si se alcanza a ver, pero, como que se está quemando el cerro de allá, si se ve, se está empezando a quemar el cerro de allá, Menos mal que no está aquí, porque, la verdad, no quiero correr, y yo moriría, aquí está un poquito peligroso, porque, miren, está como que apenas, y tienes que pasar, ah, sí, De hecho, cuando vine con Michelle y con Alex, nos perdimos, yo los perdí, porque no pensé que fuera este el camino, o sea, pegadito, recordé que como que eran unas piedras ahí arriba, y las confundí, las confundí con otras que apenas voy a llegar allá, creo que son como las cuatro, me hice un poco más, porque, esta subida, o sea, vean, está súper, súper parada, entonces, me hice mucho en llegar, Au, 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 odio que las ramas estén secas, porque todas te raspan, y más, y son estas, cosas, rojas, no sé si se alcanzan a ver, estas, cochinadas, rojas, estas, estas son las que pican, uy, no, estas, estas son las que hicieron que mis piernas lloraran, vamos a ver si las piso, au, 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 luego, me preguntan, ¿por qué no uso vestido? Pues porque prácticamente tengo muchas cicatrices Bueno, me gusta hacer este tipo de cosas Este tipo de aventuras Me da igual, me gusta rasparme Me gusta pasar por muchas cosas Y esas mismas cosas son las que hacen que tenga cicatrices Y pues cuando has visto a una mujer con cicatrices Alguna que otra, ¿no? Ah, aquí no sé si es para abajo O es para arriba Creo que es para abajo, sí, porque Mi cerro es el de allá, como se lo había dicho Entonces para allá está mi casa Entonces yo digo que sí es para allá Porque para acá sería como que del otro Ah, por acá era por donde estaba con Michelle y Alex Mierda, entonces sí es por acá, sí Bueno, hasta aquí el video Allá se ven las antenas Se ven muy chiquitas en el celular Pero no manches, te juro que están aquí O sea, las veces están enormes Esas antenas son del canal mexiquense 34 Ya fui allá Y pues me quedaron nada más que pues la verdad Eso está genial Me está gustando Voy a ir a otra cueva a ver si se puede acá abajo Que era la que les decía que tenía ganas de ir Porque se ve desde mi casa y dicen que ahí mueren Y no sé qué tantas cosas Está genial Bueno pues les diría todo Esta aventura espero que mi yo Quinteré lo de Córdoba O miren, miren ese pajarito Que se veía rojo No sé si se alcanza a ver Igual hasta parece que es como quinoa cometa Ven pajarito, pajarito, pajarito La verdad no sé si se alcanza a ver ahorita No veo nada Pero estaba hermoso Ay perdón Hermoso Voy a bajar y tengo que poner mucha atención Entonces Nos vemos Y más adelante les Les Estaré diciendo Que es lo que voy haciendo Ya